Y el otro cañonazo, hoy Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud del gobierno de México, dijo que aunque la participación de la delegación mexicana en Tokio dependiera de la vacuna, si no hay vacunas suficientes, probablemente habría la necesidad de decir que no hay participación de México en los Juegos Olímpicos. Dijo que incluso primero sería atender a los docentes, desde luego primero la gente de la tercera edad, los docentes y que no hay en este momento ninguna contemplación que tuviera que ver con los atletas mexicanos, un tema con el que hay que ser prudentes para opinar y tener mayores argumentos con el tiempo. Pero por lo pronto, esto es el cañonazo de hoy. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y regresamos con un agradecimiento al doctor López-Gatell por su explicación de esta noche y con algunas preguntas más. Volvemos.